Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra ya de la temporada 23 y esta vez que no vi nos enfrentamos a GT40 Sorpresivamente ellos actualmente están intentando ganar la guerra aunque ya no les afecta ni les ayuda en nada Tanto si nos llegan a ganar no hay manera de que consigan el tercer lugar Y si llegan a perder no hay manera de que puedan llegar a perder la posición de Masters Pero pues yo creo que están yendo por el honor así que es una guerra cerrada actualmente Todavía no ha terminado de hecho en el momento que estoy grabando pues yo tengo que grabar el video mucho antes Porque pues me voy de viaje ustedes saben y pues ahorita en la primera sección Bueno afortunadamente yo ya terminé todas mis peleas entonces por eso estamos grabando ok Y en la primera sección me tocó el camino 6 contra este Dr. Doom Vaya vaya que se me complicó esta pelea chavos Activé yo potenciador de inmunerabilidad porque creo que solamente me quedaba un potenciador de una barra de poder Y quería yo utilizarlo para otra pelea Entonces me vi obligado a utilizar potenciador de inmunerabilidad Pero este me terminó golpeando con un golpe y me hizo el alto voltaje y me hizo el gancho Pero afortunadamente como yo todavía tenía este activo el potenciador de inmunerabilidad Porque no me había golpeado Me salvé No me hizo daño Ahorita van a verlo Ya ya me ero Era casi terminando la pelea que me golpeó Y ahorita van a ver No me acuerdo si fallé una interceptada O si no hice parry Pero me golpeó Ahí viene Ahí viene por acá Estuvo cerca amigos Ah si Fallé una interceptada ¿Vieron? Fallé una interceptada Y bum Que me pega Pero pues como el potenciador de inmunerabilidad son tres golpes Pues no me hice daño Y ahí si la ETA si se me subieron Porque dije Chale Íbamos perdiendo al inicio de guerra De hecho Un compañero en el grupo 2 fue que murió Luego luego dos nodos teníamos bajados Y ya había muerto Y yo así de que chin 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 No puedo morir Entonces Afortunadamente Me salvó ese potenciador de inmunerabilidad Y ahora si pasemos a la siguiente pelea Que me tocaba darle a este Blade Estaba yo pensando Si cambiar las maestrías O no Decidí no hacerlo Y Pues dije Esta pelea no creo que dure mucho Es de los primeros nodos Por lo general Tienen menos vida Y pues Void es un buen contrincante En contra de Blade De por si Desde aquellos Viejos mapas ¿Se acuerdan? En el Blade Donde lo ponían en Buffet Void era muy chingón Contra el Blade Porque pues Las desventajas De Void No se las puede quitar El Blade Son fijas Y pues si En fin Al final También Void es un luchador De Stubborn Por lo cual Puedo aplicarle Cargas del destructible Y de ahí puedo Ludir Todos los poderes Sin necesidad De activarle El indestructible Y pues al final Se terminó muriendo En menos de un minuto Ese Blade Perdí vida Porque pues como ven Tenía maestrías suicidas Y pues con Void Obviamente tienes que utilizar Poderes Y pues el recoil Me terminó Quitando vida ¿No? Y ahora sí En la segunda sección Amigos Me tocaba darle A este Silver Surfer Le di con Guillotina Porque me tocaba Darle a una Domino En la sección 3 Entonces Necesitaba yo De preferencia El alma De Guillotina Para comenzar Con 100 Golpes De combo En la siguiente Pelea Entonces Esta era la Pelea perfecta Para poder Utilizar A Guillotina Y poder conseguir El alma ¿Ok? Entonces Dije Ok Pepe Este es tu momento Y vamos a darle Al final Estaba yendo Muy bien Esta pelea Al principio Estaba tirando Poderes Cada que Yo baiteaba Al Silver Surfer Pero Hubo un momento En la pelea En el que Ya no quiso De por si No quise utilizar Ningún poder En esta pelea Porque dije No quiero arriesgarme Cuando activa El su acopio De poder Este Pues Cada golpe Que tu le haces Genera más poder De lo normal Y vieron Aquí lo baiteé Para que tirara Especial 1 Y no quiso Entonces dije Pues sabes que Estoy casi arrinconado Ojalá me tire el especial 2 Y vamos a intentar Bloquearlo Entonces al final No me arriesgué Con ese último golpe Del especial 2 Y lo bloqueé Para pues Que no No hubiera errores ¿No? Entonces Después dije Ok Pues parece que Nada más Quiere tirar Especiales 2 Vamos a Baitear por especial 2 En dado caso Que se deje Baitear el especial 1 Pues lo baiteamos Pero pues si Luego de que baitee El primer especial 1 Ya después Ya no quiso Volver a tirar poderes Si yo así de que Chin Tiene su poder cósmico Si hace el especial 2 Se va a volver Inbloqueable Y En este momento Creo Aquí en este punto Tira el especial 2 Se volvió Inbloqueable Pero A la madre chavos La neta que si Me puso un poco tenso Esta pelea Porque No estaba saliendo Como yo quería Al principio Si Pero ya después Ya no estaba saliendo Como yo quería Prácticamente El surfer Estaba haciendo Lo que él quería Y vieron Consiguió su Inbloqueable Entonces aquí Uff Justamente Terminé mi combo Lo dejé en 3% Y le tiré el especial 3 Para poder Conseguir El alma de guillotina Porque pues Ustedes saben Que para poder Conseguirla Tienes que terminar La pelea anterior Con guillotina Con el especial 3 Y para hacer eso El especial 3 De guillotina Te quita El 5% De vida Si o si A menos que haya Algún nodo Que no permita Que le puedas quitar Más de cierto Porcentaje De vida En la pelea Y bueno Lo conseguimos Ahora pasemos Al siguiente nodo Este Dormammu Me tocaba darle Con magic Obviamente Nada más Tenía que Estar yo Preparado Para bloquearle Poder Pero vieron Que mi primer especial Especial 2 Que hice No le hizo Bloquea poderes Recuerden que El chance De conseguir El bloquea poderes Es solamente Un 85% Por cada especial 2 Que tu usas Lo cual es Un porcentaje Muy alto Pero En ocasiones En ocasiones Si no activas El bloquea poderes Entonces En este caso Me pasó a mi En el primer especial Que hice Y eso alargó Un poquito más La pelea Vieron que después Terminé usando Destreza Y me terminó Causando dolor Dormammu Por una de sus Habilidades Por eso es que Dormammu Sigue siendo Un buen Defensor A pesar de Todo Porque Tal vez Ya no te Pueda matar Pero Puede Puede Hacer que Gastes Bastantes Orbes Aunque En la guerra Anterior El enemigo Dio una baja Con Dormammu Así que Sigue teniendo Lo suyo Y bueno Ahora si Me potencié Contra este Domino Ligeramente Me potencié Nada más Potenciador De vida Y potenciador De vida Y daño Del 10% Por si Las moscas Chavos Porque Les digo Durante toda la guerra Ha sido una guerra Cerrada Por lo general Hasta este punto Cuando ya empezamos A limpiar Íbamos perdiendo Pero Siempre Mantuvimos Más exploración Que GT40 En este punto Creo que Bueno Después de que Me termino de mover Ya teníamos Como 110 nodos Bajados Y seguíamos Con 2 bajas Y GT40 Como 80 nodos Creo Y tenía una baja Pero ya después Me dormí Y creo que Por la madrugada Se movieron Y dieron hasta 4 bajas Ok Entonces ya íbamos 4 a 2 Actualmente Vamos 4 a 3 Y bueno Este Esta domino Pues nada Que decir Guillotina Es una de las mejores Opciones Sobre todo En el nodo De rabia Chavos Porque Pues guillotina Tiene su Su ataque Directo Dependiendo del combo Que tú tengas Le vas haciendo Daño directo Y eso Súmale también El dolor que hace Gran Gran opción Para bajarse La domino Y bueno Cambié maestrías No le quería Dar con suicidas Al doctor Extraño Porque tenía Que cambiármelas De vuelta Porque me tocaba Darle a ese Doctor Perdón A ese Sascua Perdón A ese Modoc Y entonces Dije Ok Vamos a Quitarnos las maestrías Suicidas De todas maneras Este doctor Extraño No me va a dar Ningún problema Voy a comenzar Con una barra De poder Por eso es que Estaba guardando Este potenciador Era Iba a ser Más útil aquí Y entonces Lo iba a aprovechar Tanto la pelea Para el doctor Extraño Como para El modoc De jefe Entonces Ahora si Ya tenemos Bloqueado el poder Del doctor Extraño Como el doctor Extraño Suele golpear Bien débil No quita Tanto daño Con sus golpes Dije ok Vamos a tratar Esta pelea Como si fuera Una pelea De jefe Entonces como ven Ustedes estoy Interceptando Mucho Mucho Más de lo normal No debería Porque en este nodo Pues no es inmune Aturdimiento Entonces El interceptar En este En este nodo Es innecesario Es puro show off La verdad Nada más estoy Haciendo eso Pero pues como Tengo el 99% De vida No voy a volver A utilizar a magic En esta pelea En más peleas Así que dije Vamos a hacer Bonita esta pelea Y si Salió muy bonita La pelea Lo sacamos más rápido De lo normal Porque pues Lo hice parries Y ahora si Me potencié bien Para ese modoc Y vamos De hecho cambié El potenciador verde Del 10% Para el 30% Porque Si bien Ya me he bajado Modocs En este nodo De jefe No he bajado Modocs Con el nodo Global De obstinación El modo Que bajé La otra vez Creo que tenía Nodo global Pero de proteger Entonces dije Ok Vamos a darle Ahora con Obstinación Debería Técnicamente Debería ser Más sencillo Que el de proteger Porque Aquí no me limito En el daño Por eso es que Me potencié Más fuerte Y pues Lo único que tengo Que tener cuidado Es en Su especial 1 Porque como Voy a andar Eludiendo Voy a ir perdiendo Cargas de Destructible Entonces lo que Tengo que hacer Durante la pelea Tratar de hacer El máximo De paradas Posibles Para así Irle cargando Las cargas Y nunca Quedarme sin ellas Para que Nunca active El indestructible Entonces Todo va Perfecto Todavía A lo largo De la pelea Pero En toda la pelea Fue perfecto Estaba muy bien Concentrado Amigos Y No sé Pero bajo presión Como que Juego mejor Entonces Si se fijan bien Estoy fallando Muy pero muy Pocas paradas Está saliendo Todo bien Vieron ese especial 2 El primer especial 2 Que hice con Con Void Fue crítico Los dos golpes Lo cual es muy raro Es raro conseguir Críticos con especiales De Void Ya saben que Él no No tiende a ser Un luchador Muy conocido Por hacer mucho crítico Sino por El daño Que Que puede llegar a hacer Con sus desventajas Y revertir la regeneración Entonces Vaya que me gustó Ese primer especial 2 Crítico Que dije Tengo que hacer otro Aquí me salvé Vieron Me hizo su bloqueo Dejó que lo golpeara El quinto golpe Y pues Bloqueó su especial Porque me tardé Tan Ligeramente Un poquito más De tiempo Porque me paniqué Cuando me hizo Ese bloqueo Entonces dije Ok Pepe Concéntrate Porque Modok Es conocido Por hacer críticos Cabrones Un 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 error Un error Es suficiente Para que te pueda llegar A matar este cabrón Entonces Dije Diablos La que me salvé Ahí Entonces aquí Quería volver a probar Otro especial 2 Y dije Vamos a volver a hacerlo Entonces Dejé Que me llegara Y Pum Segundo especial 2 Que hago en la pelea Y otra vez Críticos Los golpes Esto se debe También a que Como tengo miedo Al vacío Aumenta Mi Mi daño Entonces Por eso es que Fueron críticos Aunque normalmente No son tan No No siempre suelen ser Críticos Los golpes Del especial 2 Y Listo chavos Nos bajamos A ese modo En el Con Obstinación De jefe Y pues si Eso Ha sido todo Por el video Chavos Actualmente No sé No sé Si ya ganamos O si perdemos Así que Pues lo vamos a dejar así Actualmente La exploración Está 139 Para nosotros Con 3 muertes Y 129 Para GT40 Con 4 muertes Entonces Es una guerra Super cerrada Obviamente Nosotros Tenemos que Ganar Para no perder El primer puesto Ellos nada más Lo están haciendo Por honor Porque De nada Le sirve Ganar O perder Me imagino Nada más Para Vamos A derrotar A que no vino Y pues si Chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y Bueno chavos Recuerden El último video De guerra Va a ser sin cámara Pero De que va a salir Va a salir Así que Cuídense mucho Amigos Bye Bye